Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí. Y que dice José Ramón que, bueno, que el Partido Socialista está utilizando el tema del Watergate o de la utilización indebida, fraudulenta, avergonzante de los medios del Estado para intereses partidistas como cortina de humo, dice el tío. Como cortina de humo. Es decir, como si la gravedad de los hechos antidemocráticos que atentan contra el Estado de Derecho, como probablemente hace mucho tiempo que no hemos visto, como si eso fuera un invento del Partido Popular, del Partido Socialista, no se sabe muy bien pa' qué.